¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos al pospartido. Sporting 0, Castellón 0... A ver, que soy subnormal profundo y dije Castellón en vez de Cartagena, ¿vale? Venga. No conseguimos ganar ni a un equipo de descenso por segunda jornada consecutiva. Por lo menos esta semana no perdimos, o sea que brindo por ello, hermanos. Y es más, permitidme que pegue en un corte aquí emocional. El Sporting hoy no perdió de puta petaca, de puta petaca, porque no tiraste a puerta, hermano. Cuéntame cuántos tiros hizo a puerta el Sporting hoy, porque creo que excepto el tiro de Koumich, que pegó en la toalla, que estaba cerca del palo, tiró su puerta a pocos. Salvo un centro que voló el portero de ellos como si fuese el mismísimo Superman luciéndose en una salida completamente sin sentido, no tiraste a puerta. O sea, el Sporting en casa contra un equipo de descenso no tiró a puerta. Saliste con doble pivote, saliste con todo lo que te salió de los cojones y no tiraste a puerta. Bueno, pues nada, escucha. Yo creo que el globo, el helio, poco a poco va perdiendo el fuelle. No quiero decir que el Sporting note ahora mismo en una posición espectacular. No mezclemos lo que hicimos hasta ahora en como estamos ahora. O sea, la semana pasada no conseguiste ganar al Castellón, perdiste con el Castellón, y hoy empates con el Cartagena. Que a ver, quiero decirte, el Cartagena hoy, demos gracias a que sacamos un punto en el Molinón. Demos gracias a eso, chavales. Bueno, vamos a hablar un poco del Sporting, porque básicamente creo que hoy hay bastantes cosines que hablar y evidentemente el foco va a caer en Aitor. En la expulsión, en la roja, sin sentido, con sentido de Aitor. Vosotros me diréis en comentarios qué opináis, vosotros me diréis cómo visteis la roja, si creéis que era roja, si creéis que se iba la pinza al árbitro, o si creéis que Aitor directamente, ye, tonto, ye, tonto de los cojones, y además de pegar, o sea, además de hacer falta, que pues hacer falta, además de coger el balón y pegar una pata contra la valla, después vas mirando hacia el linier mientras dices, en teoría, me cago en mi puta madre, porque lo que se lee en los labios, el puta madre se lee de puta madre. El puta madre se lee de puta madre. Lo que no sabemos es si es mío o tú, la diferencia ye, muy poca. El linier interpreta que dices tú, ¿por qué? Pues porque va mirando para él. Tú si vas... Yo cuando me enfado, cuando me enfado yo, yo, yo que a lo mejor soy raro, yo cojo y, por ejemplo, equivocome. Estoy aquí y quiero entrar en gordascalientes.com y entro en gordastempladas.com y digo, ¡Cago en mi puta madre! Y miro para abajo. No, no miro para el ordenador, digo, ¡Cago en mi puta madre! ¿Sabes? Pero bueno, seré yo, que soy raro. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco vamos a entrar en detalles. ¿Por qué entro en esas páginas? Pero bueno, en cualquier caso, Aitor se iba a la puta pinza entrando desde el banquillo y nos deja con 10. El Sporting desde entonces, hasta entonces tampoco oye que fuésemos ahora mismo el Barça de Guardiola. Quiere decirte, no estábamos haciendo un juego espectacular. Pero bueno, por lo menos tú ya salís con el balón, tocabes algo, qué sé yo. Ibas haciendo cosines. Pero luego ya desde ahí, pues achicar balones. Achicar balones como manda la Virgen. O sea, ya directamente a sufrir. Lo que el Cartagena jugó mejor que el Sporting, o sea, diréis, ¡No, es que hago un 10! Tenemos jugadores que están saliendo del COVID. Vale, vale, lo que tú quieras. La alineación hoy, en teoría, vuelve Grajera, vuelve Manu. Hay jugadores que, coño, no sé por qué hoy no jugó Borja. La verdad, si vosotros me lo podéis explicar, igual estaba lesionado. Mar valiente a mí. A mí. Igual a ti, para ti, igual lleve mejor que Sergio Ramos. Para mí, no me ofrece seguridad en la defensa. Volvió Mariño. Que Mariño hoy realmente no hizo ninguna parada. Que yo sepa, un tiro lejano, poco más. No hizo ninguna parada. Hubo un tiro al palo, no hubo mucho más. El Sporting hoy, en el Molinón, no consiguió competir de tú a tú contra el Cartagena. Creo yo. Mi opinión, mi opinión. Igual para ti, merecimos ganar 5-0. No lo sé. No lo sé. Igual. No lo sé. Puede ser que para ti merecimos ganar 5-0. No lo sé. ¿Qué? Os gusta, ¿eh? Os gusta. Me encanta, ¿eh? Como grabo los pospartidos, ¿eh? Sois unos cabrones. Sois unos cabronazos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pero problemas, Carmona. Eso y de verdad. Eso y de verdad, Sisho. Eso y de verdad. Eso y de verdad, ¿eh? Por cierto, no os lo dije, pero estoy haciendo un directo 12 horas especial en Twitch. Por lo tanto, cuando estés viendo este pospartido, estaré en Twitch. Si quieres venirte allí, estaremos debatiendo de todo tipo de cosas. Por ejemplo, Elopi, ¿cuándo vas a ir a Andorra? No lo contesto en el vídeo, porque si quieres saberlo me lo preguntas en directo. Se piró Neftali, se piró Álvaro, solo tenemos a Yuka. Yuka, de verdad, yo sabéis que soy el puto mayor hater de Yuka desde hace tres años que lleva aquí. Pero tengo que reconocer que el pobre hombre, ¿qué cojones más queréis que haga? El notas, el tai arriba, lle como una isla, hermano. O sea, lle como Yuka y Andorra, y el resto y España, y todo el mundo tan contra de él. Él tira ni pa' allí, y de vez en cuando algún youtuber, y cada vez que llega algo allí, pa' encima tiene que hacer lo bueno. Imagínate la movida, hermano, imagínate la movida. Hoy, ¿qué tuvo? No tuvo ninguna, creo, Yuka. ¿Qué tuvo? Un tiro lejano, no tuvo nada, no tuvo nada. Koumich, hoy tal vez digamos que fue incluso de los mejores, Koumich. Que viene siendo una puta mierda habitualmente. Yo, a ver, hablando como yo pienso. Es que podrías decir que no es un jugador óptimo para el equipo. Pa' mí Koumich decepcionóme, pero tengo que decir que ahora mismo tal vez sea de lo mejor. Tal vez sea de lo mejor Koumich. ¿Qué más jugo? Manu García, tíreslo a la banda izquierda, gallego. Vuelves a la burra al trigo, hermano. La burra al trigo, la burra al trigo, hermano. Manu a banda, Manu a banda. Manu tiene que jugar de media punta y tiene que hacer lo que salga del rabo. Menos ir al Bellavista, eso no me mola mucho. Todo me estoy esperando, por cierto, a que salgan, ¿eh? A que salgan Manu y Nacho a decir, oye, tíos, va, joder, chill, perdón, coño, la liamos, hostia, puta. Sigo esperando, hermanos. Eh, calma, eh. Si queréis, cuando... Eh, como lo veáis. Hay peña muriendo. Vosotros que os sude la polla, a mí también, ¿eh? Tú, Manu, por lo menos, yo qué sé, de media punta puedes hacer algo. Ahora bien, lo del Bellavista, sigo esperándolo, ¿eh? No penséis que nos olvidamos, porque aquí, los del Sporting, la verdad, que los del Sporting, la directiva y toda esta peña deben de pensar que los aficionados somos gilipollas. Deben de pensar que esperamos que como pasen dos o tres semanas, la peña y la suda. No, tío, aquella fiesta del... ¿Qué fiesta? ¿Qué COVID, joder? No paso el COVID por Gijón. No paso el COVID por Sporting, joder. Los cojones, los cojones. Estamos esperando, eh, repito, estamos esperando. Una cosa y una cosa y otra cosa. Hay que ser paisanos, así os lo digo. Así os lo digo, ¿eh? Me está tocando los cojones. Manu, banda izquierda, useless, 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 no name. Banda izquierda es no name. No vale, no vale, no me vale para nada. Me tires un jugador muy bueno a la banda, no vale para nada. Pedro, media punta, Lufundes. Pedro, media punta, delantero, segundo delantero, como quieras verlo, Lufundes, Ludes Troces. No vale. Pedro, tiene que jugar de medio centro. Volvemos a lo mismo. Sales con doble pivote en casa contra un equipo de descenso. Juégatela, Gallego. Sé un valiente de verdad y juégatela y sale con Salvador. Y Pedro con Grajera. Y Pedro con Javi Fuego. Y Pedro con Manu por delante, dos extremos. Juégatela, hecha y huevo, sale con Pablo García de lateral. Y Saul por delante o al revés, ¿sabes? Pero no. Salimos en casa a no perder. No salimos a ganar. Salimos a no perder. Esa puta manía de salir tocando desde atrás. Perder dos minutos tocando atrás para acabar dando un batadón. No lo sé, hermano. Si para ti está bien, para mí también, ¿eh? Quiero decirte, ya lo que hay. Si empatamos de aquí al final de Liga, todos los que queden, yo creo que salvámonos bien. Llegamos a los 53. O sea que guay, guay. Algo que se me olvide por ahí, chicos, del chat. Y volviendo al tema de Aitor, creo que hay que tener un poco de, digamos, ¿cómo lo explicaría yo? Mano dura, tal vez, dentro del club. Es que Aitor y un pavo que creo que cada semana se iba más la flapa. O sea, al pavo cada semana se iba más la flapa. Hay partidos en los que se desconecta completamente. Hoy entra desde el banquillo y dejas al equipo con 10. Hoy hizo exactamente lo mismo que hizo Carmona contra el Rayo, si no me equivoco. Pero sin siquiera pegar una patada a uno. O sea, directamente fue porque salió de los cojones insultar al liniero, insultarse a sí mismo después de hacer una falta. Yo creo que el Sporting debería un poco de entrar ahí al corte. En plan de, vamos a ver, Chabarín, no es Cristiano Ronaldo, no es Messi, no es Xavi Hernández, no es nadie para venir aquí y joder al equipo. O sea, si vienes aquí a joder al equipo, vete a tomar por culo. O sea, así de fácil. Sin ningún tipo de problema. De tú a tú. Oye, tío, cago en Dios, yo quiero ayudar al equipo. Vale, estupendo. Pero si vienes a joder al equipo, pues a tomar por culo, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que la cosa ya sí. Yo creo que ya sí. El Sporting debería de ponerse un poco duro en esta movida. Creo. Cuidado, cuidado. Hablemos un poco también del esfaltes. El Cartagena en la primera parte nos dio duro, nos dio madera. Creo que hicieron 4 o 5 amarillas en la primera parte. Partimos de la base de que el Sporting no supo aprovechar eso para buscar a los jugadores con amarilla. Joder, tú coges con Manu y es Manu en cara a Mastipavo. Al Simón, por ejemplo, que tenía amarilla. Encáralo, encáralo, búscalo, búscalo. Busca ahí, porque tú sin cara es un tío que tiene amarilla. Lo primero, o se la juega y se ha generado segunda o no puede dar de duro. Y pues desbordalo y aprovechar esa flaqueza. Por otra parte, tenemos al Adi. El pavo este, de verdad, creo que hizo el Solu 15 faltes o 16 muy tranquilamente. Y, bueno, el entrenador lo vio y por eso lo quitó. Pero bueno, en cualquier caso, al final, ya lo que hay. Ya lo que hay, ¿no? Ya lo que hay. Son más listos. ¿Qué haces, corzo puto retrasado, joder? Dios, qué retrasado, viejo, joder. Te metí a una hostia, a mano abierta, chaval. A mano abierta, una hostia. En fin, gente, que sacamos un puntín. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Esperemos que Gallego aprenda la lección. Y, por otra parte, vamos a ver qué pasa con el cierre de mercado. Recuerdo, repito, hoy en directo hasta las 12 de la noche. Y mañana, directo, con el cierre de mercado. Si pasara algo a lo largo de la mañana, media tarde, pues haría un vídeo. ¿De acuerdo? Poco más puedo deciros. Pusha Sporting. A ver qué pasa con Aitor. A ver qué pasa con el equipo. Y a seguir. A seguir, gente. Un abrazo. Deja like, suscríbete, activa la campana. Y vean la Twitch. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.